Equipo, buenas noches. Hoy tengo el privilegio y la bendición de estar rodeada de dos grandes mujeres que todos admiramos, queremos y respetamos. Y qué rico que ustedes hoy puedan recibir un saludo de parte de ellas. Así que los voy a dejar con mi amante, yo soy Goyach, el Chaco Sario, y enseguida nuestra diamante ahorita les enviará un mensaje. Bueno, querido equipo, siempre es un privilegio compartir con esta mujer maravillosa. Hoy queremos aprovechar este momento, hemos estado compartiendo toda la tarde, luego de un gran entrenamiento en un básico tan importante como lo es, presentación efectiva. Hemos estado compartiendo toda la tarde, tomándonos un delicioso gano café. Y por supuesto aprovechamos la oportunidad para enviarles este saludo, para decirles que definitivamente el corazón del negocio es la acción diaria. La disciplina, la constancia, querido equipo. Ustedes han hecho una siembra hermosa y la cosecha va a llegar en el tiempo de Dios. Así que sigamos accionando, sigamos creyendo, sigamos perseverando y nunca miren la dificultad. Siempre miren lo que viene después de la dificultad, que van a ser grandes bendiciones para todos. Accionar todos los días equipo, porque la cosecha va a llegar. No sé si mi diamante Aura quiere también darle un mensaje a ese gran equipo que nos está viendo. Y ahorita vamos a hablar del regional. Bueno equipo, pues de verdad que para mí también es un honor muy grande estar hoy aquí con esta mujer emprendedora, con esta líder, con una campeona, próxima diamante, porque se lo merece el diamante desde su corazón. Porque cada uno lo siente acá adentro. Cuando tú lo sientes acá, te se da de maripositas por acá y es porque ya está ese diamante construido. Y como me enseñó mi diamante, Yeliza Rosario, mi maestra, me dijo que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Ustedes están listos, porque una cosa es estar preparados y otra cosa es estar listos. Así que vamos con toda, porque la vamos a hacer. Y finalmente equipo, extenderles una poderosísima y cordial invitación para este próximo 19 de mayo. Todos sabemos que tenemos un gran evento, que hacemos una sola vez al año, un regional, donde vamos a enriquecernos, a crecer con muchísimas enseñanzas y entrenamientos maravillosos de nuestros diamantes. Yo me imagino que ya tienes tu boleta en la mano y que vas a estar allí desde temprano haciendo tu fila, asegurando tu puesto, ojalá en esos primeros puestos de ese gran auditorio del G12. Vamos a tener oradores extraordinarios y quiero decirles que la diamante Aura Sánchez nos tiene una gran sorpresa para ese regional. Así que no te lo puedes perder, porque eso es como el carnaval de Barranquilla. ¿Quién lo ojo? Así que nos vemos en el regional el próximo 19 de mayo. Y pilas, porque las boletas aquí en Cedritos ya se acabaron. Y yo me compré las últimas que había en el día de hoy y ya les toca Santa Isabel que quedan poquitas. Oquitas. Así que porfa, corriendo por sus boletas. Dios les bendiga, hay mucho por hacer. Equipo, los honro, los bendigo y estamos con las mejores. Dios les bendiga, hay mucho por hacer. 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 Gracias.